hola cómo están amigos hoy es 14 de marzo del 2020 vengo aquí a la walmart a comprar unas cositas que me hacen falta como ustedes saben la situación que estamos viviendo ayer marzo 13 del 2020 el presidente trump declaró al país estado aquí de estados unidos en alerta en alarma o no sé cómo se dice ya de los nervios y vamos a ver qué hay en la tienda al parecer todo se está acabando el papel de baño el pan las tortillas el agua muchas cosas y vamos a ver qué encontramos aquí está la sección del pan semi vacío ya se llevaron todo bueno casi todo queda algo estoy aquí en la tienda de walmart vamos a buscar a ver si hay tortillas porque también las tortillas se escasearon aquí está la sección donde ponen las tortillas y solamente quedan unas cuantas y sólo las de harina no sé tal vez me tenga que llevar de esas o seguir buscando en alguna otra tienda a ver si encontramos totalmente vacío los refrigeradores casi vacío casi vacíos también de este otro lado igual ya casi se llevaron todo aquí están las pizzas pero pues también ya se están llevando todo está completamente vacío no sé si se por el reflejo de la venta de la puerta no se vea pero aquí está todo totalmente vacío no hay nada miren cómo está aquí todo vacío todos los los están vacíos no hay nada es muy triste ver esto yo sé que no debemos de de como de de caer en pánico pero como las noticias son alarmantes y como les dije ayer el presidente trump declaró estado de emergencia ajá así es como esa es la palabra correcta y pues está todo vacío no hay nada solo tengamos tengamos fe en dios y que esto pronto pase miren este panorama así se ve así seamos viviendo esta situación realmente es bastante triste no hay nada muy triste de verdad todos los productos de para la limpieza y desinfectantes tampoco no hay nada ya todos se lo llevaron ay 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 qué vamos a hacer verdad miren no hay nada está todo vacío no hay nada más se está terminando la comida también se está terminando las medicinas aquí están todos los donde acomodan los analgésicos el tylenol la ibuprofén y hasta todo vacío ya no hay nada de eso también de este lado también está vacío todos los a todos los medicamentos que son para la gripe la tos para el estómago también ya se están terminando esto es lo que llevo en mi carro papel de baño galletas este pan comida para mis gatos arena muy poquitas cositas en realidad que encontré mañana voy a seguir buscando porque pues no encontré tortillas pues así es la situación aquí en nuestro estado cuéntenme cómo cómo está allá donde ustedes viven aquí como ustedes pudieron ver ya las tiendas están vaciándose no sé en otros estados del país o en otros países qué medidas se están tomando para para este para este problema de el coronavirus yo llevo un poco de cosas ya mi esposo y mi yerno ya compraron otras cosas que que han llevado también a la casa no encontré tortillas ya dije muchas veces pero para uno de mexicanos muy triste no encontrar tortillas no hay mañana voy a salir a buscar otra vez porque ahorita pues las tiendas ya ya están muy vacías bueno me dio gusto saludarlos espero que ustedes estén viviendo una situación mejor que la de nosotros y y pues aquí vamos a estar les mando un saludo cuídense mucho que Dios los bendiga protéjanse tomen las precauciones necesarias porque pues uno no puede saber mientras son peras o son manzanas tenemos que cuidarnos y prevenirnos pues ya estoy llegando aquí a mi casa ya fui a fui a la tienda y ahorita voy a bajar lo lo poquito que encontré después de la Walmart pasé a otra tienda porque estaba buscando el desinfectante de manos pero ya no hay en ningún lado ya no hay ya se agotó entonces ahorita lo que se está acabando oh por suerte en la Walmart encontré papel de baño y a ustedes dirán por qué penas fue hasta hoy a a buscar cosas porque todos trabajamos yo ayer trabajé 14 horas trabajé todo el día mi esposo también mi hija también a mi yerno fue el que salió temprano y él fue y compró compró agua y también él pudo agarrar paquetes de de papel pero eso y mi esposo en un ratito que salió de su trabajo es salió y pasó a comprar comida enlatada y eso es todo lo que hemos comprado hasta ahorita ahorita se está escaseando el papel de baño a las tortillas a los limpiadores los los limpiadores desinfectantes para la casa el desinfectante para manos que aquí lo conocen como el el gen sanitizer ese está agotado no hay pues la comida enlatada también ya se está ya se está terminando y pues como ustedes como ustedes vieron la tienda está ya casi vacía y esa es esa es solo una tienda hay otras tiendas aquí que es una es la Sam's y la otra la Costco en esas dicen que ya no hay nada o sea la gente se ha estado peleando por por las cosas y pues no sé no sabemos en qué va a parar todo esto yo espero en Dios que pronto pase esto y que esto no sea más de más de que una pesadilla y que y que pronto lleguemos a la normalidad en mi trabajo también ayer nos dijeron que es probable que cierren y pues así está el cabo así están las cosas acá no no sé cómo estén por allá donde ustedes vivan espero que mejor y y pues que si no que tomen las precauciones necesarias no no hay que estar ni tan incrédulos ni tampoco entrar en pánico porque pues todo puede pasar ¿verdad? y pues cuídenseme mucho que Dios me los cuide y me los bendiga aquí nos estamos viendo y esperemos en Dios que pronto pase todo esto nos estamos viendo no olviden suscribirse a darle like a mi canal y espero que este video les haya servido de algo pues por lo menos para ver la cómo está cómo estamos viviendo esto del coronavirus aquí en en el estado de Illinois nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!